Rodeado de este inmenso bosque situado en la vertiente norte de la montaña de Port d'Alcomte, en el Prepirineo catalán, se encuentra la estación de esquí de fondo de Atuche en la Bansa, en el extremo oriental de la provincia de Lleida. Llevamos ya un mes y medio de temporada con mucha afluencia y una calidad de nieve muy buena, aunque las temperaturas no nos han acompañado mucho, pero bueno, entre la nieve artificial y la nieve que tenemos guardada por algún rincón, hemos podido aguantar hasta ahora y seguimos con la estación al 100% abierta. Sí, las raquetas están subiendo mucho, a la gente le gusta pasear por la montaña y una buena opción por la nieve son las raquetas, que no hacen falta aprendizaje, es caminar pero con las raquetas en los pies, y sí, sí, la verdad es que ha aumentado mucho. Sí, de raquetas hay unos 15 kilómetros y los tenemos prácticamente operativos al 100%, la parte baja un poco más justa, pero en general, bien, bien, bien. Son las 10 de la mañana y cada vez hay más afluencia de visitantes a la estación que dispone de una gran sala en la que se alquila todo tipo de material, desde raquetas hasta botas y esquís de fondo de todas las tallas. También alquilan trineos, puesto que tienen una pequeña zona reservada para esta actividad, que resulta muy popular, especialmente para los padres que tienen niños pequeños. Me parece estupendo, porque así pueden aprovechar los que sí que pueden hacer esquí de fondo, y los pequeños que todavía no se pueden iniciar, pues pueden hacerlo aquí, y así un poco arrasarados, que no haya peligros, perfecto. Las vallas de madera permiten que la pista de trineos no solo esté bien delimitada, sino también bien separada del resto de actividades, especialmente esquí de fondo, donde también hay muchos padres con sus hijos pequeños, ya sea transportándolos a la espalda, o como esta jovencísima esquiadora, con esquís en los pies, dando los primeros pasos. A primera hora de la mañana, todo el mundo se prepara para realizar la actividad que más le interesa. Mira, hoy han tocado raquetas porque le han regalado unas a mi hijo, que las estrena hoy, y hoy tocaba raquetas. Bueno, Tuchén, porque nos va de fábula por proximidad, hemos subido esta misma mañana desde Barcelona, en dos horas y poco hemos estado aquí, y también porque el entorno y el paisaje nos gusta. La verdad es que es una estación que nos gusta mucho. Aparte de que cada vez hay más practicantes que dan un paseo con raquetas de nieve, el grueso principal de usuarios de la estación de fondo, da Tuchén Lavanza, son esquiadores. Nos vamos arriba del todo a descubrir todos los bosques que tenemos con calma, con tranquilidad, y arriba del todo hay una cabana de pastor, una cabaña, y allí vemos el pedraforca, el cadí, y se aprecia la tranquilidad y el buen ambiente. Con la moto, nosotros también nos hemos desplazado hacia la parte superior de la estación, circulando por las pistas que pasan por el interior del frondoso bosque, hasta llegar a un altiplano con grandes claros. Pues mira, estamos en la parte más alta de Pratllong, la zona más alta de la estación, donde está el circuito de nórdico, y aquí la gente sube a ver el pedraforca, a ver todo el paisaje en general, y a disfrutar de una calidad de nieve impresionante, ya que estamos a unos 2.000 metros de altitud, y la nieve está fantástica. Lo difícil es llegar hasta aquí arriba, ya que el desnivel acumulado es importante, pero una vez estás aquí arriba puedes disfrutar de planos, de subidas, de bajadas, de lo que quieras. Es un prado enorme. Tienen la suerte de la orografía y la situación, que tienen bastante buena nieve, durante los días que nieve, sobre todo de Levante, la nieve se queda bastante, y la trabajan bastante bien. Pues mira, si quieres empezar a aprender el esquí nórdico, la zona baja es perfecta con los dos circuitos azul y verde, que son circuitos que enseguida estás allí, no has de subir mucho desnivel para llegar a estos circuitos, y para aprender es perfecto. Si ya dispones de nivel y de físico, pues subes a la zona alta, que no es que el circuito sea más complicado, sino que es más difícil de llegar, ¿no? Porque el desnivel acumulado es importante y el físico te marcará a dónde podrás llegar. De todas formas, no hace falta ser ningún superdotado para alcanzar al Prat Llong. Con un buen estado físico lo consigue todo el mundo, mayores y jóvenes. Como es el caso de esta familia que, después de realizar unas cuantas vueltas, descansan plácidamente debajo de un árbol. Estamos cerca, vivimos cerca, vivimos en Berga, entonces está una horita, y nos gusta porque es muy familiar. Y nos encontramos gente que somos amigos, y vamos con el club a esquiar las pistas. Te sientes muy al aire libre, muy en contacto con la naturaleza, y nos gusta porque es un sport que es muy completo. O sea, que puedes hacer de todo, subidas, bajadas, llano, y está muy bien. Bueno, es muy físico, entonces con dos o tres horitas es suficiente. Si quieres hacer más, haces más, pero si no es completo, te quedas... Es muy técnico. También. Y bueno, nos ha gustado. Hace unos años hacíamos esquí al pi, pero ya hace unos siete años que... Nos cambiamos. Nos cambiamos para probar distintas cosas. Este gran altiplano situado en la vertiente norte de la sierra del Port d'Alcomta es lo que probablemente hace que Tushén La Mansa disfrute de un espacio ideal para practicar el esquí nórdico con buenas condiciones de nieve. Por supuesto que también es ideal para todas aquellas personas que sencillamente dan un paseo en raquetas. En la parte baja arrancan los circuitos de raquetas también, que suben hasta la zona más alta, que sería la tosa pelada, con más de 2.200 metros. Y como novedad, hace un par de años tenemos los circuitos de mushing, que son trineos arrastrados por perros, que son la raza husky siberiano. Y bueno, la verdad es que es muy agradable ver como la gente da un paseo con trineo y disfruta de los paisajes y de la nieve que tenemos en Tushén. Lo más común es que ofrecemos la actividad a iniciación, un circuito de iniciación, que lo que hacemos es aproximadamente, el circuito dura unos 25 minutos y se hacen unos 3 kilómetros aproximadamente, donde hacemos una parada en el medio y explicamos un poco el mundo del mushing, pues sus posiciones, el nombre de los perros, también aquí entraríamos en su pelaje, porque estos perros aguantan estas temperaturas tan frías, etc. Ya de bajada de la parte superior de la estación, encontramos el grupo de tres personas que hacen un recorrido con raquetas. Lo hemos pasado en grande, con un día estupendo, además con mucha tranquilidad y paz, como podéis escuchar. Y la verdad es que muy bien, lo hemos pasado fenomenal. Ya sea caminando con raquetas o deslizándonos sobre los esquís nórdicos con paso clásico o de patinador, Tushén La Bansa es una estación que en los últimos años cada vez reúnen más adeptos, ya sea por el entorno natural donde se encuentra, como por el servicio que ofrecen y el buen trato con la gente. Así que para los que no conozcan Tushén La Bansa, ya tienen un lugar más para descubrir. La Bansa La Bansa La Bansa La Bansa